Radio Clareda América, transmitiendo por internet, con estudios y oficinas en el 205 al West Ramon Rose Avenue, en Chicago, Illinois, quinto piso, con teléfono 1-844-526-3767. Hola, ¿qué tal? Estimado Radio Escucha, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenida sea usted a un programa más de Neurogenética Médica y Cotidiana con la doctora Elizabeth Ramos Raudry, a quien le damos la más cordial bienvenida desde la ciudad de Durango. Doctora, ¿cómo se encuentra? Bienvenida. Hola, muy bien, muchas gracias. Gracias a usted, doctora, por compartir sus conocimientos con el público de Radio Clareda América. Cabe destacar que uno de los programas más importantes y de los programas, estoy hablando de toda la programación de Radio Clareda América, es de la doctora Elizabeth. Así es de que, por favor, visite la página de www.radioclaretamerica.com. En la sección de podcast, usted va a poder ver ahí el póster oficial de la doctora Elizabeth Ramos Raudry. Y ahí va a poder escuchar todos los programas que se han grabado con anterioridad. Y bueno, pues, doctora, el día de hoy tenemos un tema muy importante. Tenemos dos. Uno de ellos es la fatiga crónica y su base genética. El segundo tema, vamos a estar hablando acerca del autismo y los síndromes genéticos que lo presentan. Así es de que vamos a empezar con el primero, doctora. Si usted me lo permite, vamos a hablar sobre la fatiga crónica y su base genética. Primeramente, ¿qué es la fatiga crónica? ¿Cómo la podemos identificar, doctora? Bueno, es una situación porque las personas que lo presentan realmente se angustian. Como dice la fatiga, es cansancio. Es decir, las personas tienen un cansancio que dura más de seis meses y que incluso aunque descansen. Hay personas que refieren que después de esta condición, ellos pues deciden tomar algún fin de semana de descanso, de la familia, del trabajo. O sea, realmente hacen algo por no presentar esta situación porque sienten que descansando se va a quitar. Y resulta que cuando se despiertan, por ejemplo, se fueron a acostar algunas horas extra y cuando se levantan, se levantan o peor, descansados que cuando se fueron a acostar. Entonces, es para ellos muy frustrante porque no entienden cómo poder remediar esa situación. Incluso sienten cansancio o debilidad para respirar, para hacer sus actividades cotidianas. Y el problema también es que tú los ves muy normales. Entonces, estas personas, ellos se sienten fatigados, pero la familia dice, es que es flojo, o es que es floja, o tiene depresión, o a veces los diagnostican como hipocondriacos porque sienten que tienen muchas enfermedades, porque ellos se sienten muy mal, pero la familia y en el trabajo los siguen viendo muy normales. Entonces, estamos diciendo que fatiga crónica y depresión son dos cosas completamente diferentes, doctora. Sí, son diferentes porque, bueno, la fatiga, el paciente se va a sentir muy cansado, por lo tanto no va a tener ánimos de estar haciendo actividades o no va a disfrutar las actividades que habitualmente hace. Por eso van a confundirlo con depresión, pero la depresión es un problema en el estado de ánimo. Es decir, en la depresión no es que te sientas cansado, simplemente estás triste. Y esta tristeza puede ser por alteración a nivel de los neurotransmisores o otras circunstancias. Por ejemplo, una depresión fisiológica en la etapa de luto u otras situaciones que podemos entrar en ese tipo de depresión. Sin embargo, hay personas que pueden tener todo a su favor y sentirse deprimidos. Y esto es porque a nivel de los neurotransmisores, como la serotonina, pueden estar ajos o incluso también la dopamina. Por ejemplo, los pacientes que tienen enfermedad de Parkinson, como tienen un problema en la secreción, pues el problema está en las neuronas dopaminérgicas, no secretan la dopamina adecuada. Y entonces, la dopamina es tu sistema de recompensa. Cuando tú haces algo muy bien, independiente de si los demás lo reconocen o no, tú te recompensas con dopamina. Entonces, si tu sistema de dopamina está bajo, es muy probable que tengas depresión. Y sí se ve que en los pacientes con Parkinson, incluso un 60, 70% llegan a presentar depresión. Entonces, hay que diferenciar muy bien un síndrome de fatiga crónica a una depresión, porque el tratamiento es muy distinto. Y hay que ver que hay algunos síndromes genéticos que van a predisponer a la fatiga crónica. Y entonces, si yo no sé por qué tengo la fatiga crónica, tampoco voy a poder resolver ese problema. Porque, por ejemplo, yo puedo tener fatiga crónica porque realmente he estado trabajando horarios muy extendidos, he estado desgastando muchísimo mi organismo, y entonces ahí lo que sí requiero es un tiempo de descanso para reponer mi organismo y ya no tener esa fatiga crónica. Pero supongamos que alguien, por alguna condición genética, tiene predisposición a una anemia. Entonces, en la anemia, al faltar, pues no tienen la cantidad de hierro que requieren, y bueno, en la anemia ferropénica. Y al faltar el hierro, las personas con anemia, pues, son muy pálidas, como muy desganadas, y se sienten con fatiga. Si yo a ese paciente sé que la fatiga es porque tiene una anemia, al darle la dosis de hierro que él necesita, o tratar la anemia, si fuera otro tipo de anemia, el paciente va a recuperarse y ya no va a tener esa fatiga. Igual, en los pacientes que tienen hipermaxitud articular, aquí hay pacientes que son muy flexibles, que se doblan fácilmente, o como por ejemplo en los bebés que pueden subir el pie casi hasta la cara, hasta la boca. Entonces, estas personas que tienen mayor flexibilidad, generalmente se asocian al síndrome donde hay problemas en el colágeno, en la producción del colágeno. El colágeno es la proteína más abundante en todo el organismo, y esta proteína pues se va a encontrar a nivel de la piel, del corazón, de los brazos, etcétera. Pero tiene una característica que requiere de cofactor a la vitamina C. Un cofactor es aquel molécula que va a ayudar a que la enzima que se encarga de modificar la proteína y dejarla lista, que sería en este caso del colágeno, trabaje bien. Entonces, cuando falta el cofactor, pues esta enzima no trabaja como debería de hacerlo. Entonces, estas personas que tienen la hiperlaxitud requieren más vitamina C. Como los que tienen la anemia y requieren el hierro, ellos requieren la vitamina C. Porque el organismo va a intentar hacer más colágeno, porque parte de su colágeno es deficiente. Y entonces va a empezar a agotar las reservas de vitamina C. Y resulta que las mitocondrias, porque son nuestras fabricitas de energía, requieren también la vitamina C. Entonces, esa es una correlación, porque estas personas están agotando gran parte de su vitamina C en la formación del colágeno, y entonces las mitocondrias encargadas de generar energía, se quedan sin esa vitamina C y generan menos energía. Y la persona se siente completamente fatigada. Pues muy interesante, doctora. Ahora, entonces estamos hablando, lo que nos acaba de explicar es básicamente la base genética de la fatiga crónica, doctora. Sí, de algunos tipos de fatiga, porque hay síndromes que te van a disponer a fatiga crónica. Entonces, la recomendación es, toda persona o paciente que tenga fatiga crónica debe de consultar, de preferir, a un médico genetista. Porque hay que descartar síndromes genéticos, yo ya les comentaba que son más de 10.000 síndromes. Y entonces, hay completamente desastre. El único dato puede ser esa fatiga. Pero, si ya fuiste con tu médico general por la fatiga, te dio las recomendaciones generales y esta persiste, entonces hay que descartar algún síndrome que te dé fatiga crónica por un mecanismo específico. Por ejemplo, a la persona que tenga anemia, si yo le doy la vitamina C, no le va a quitar la fatiga crónica. Como a la persona que tiene estos síndromes de hiperlaxitud, si yo le doy el hielo, pues no le va a quitar su problema. Pero, si yo le doy el hielo a la persona que tiene anemia, a ella le va a solucionar la fatiga. Y si yo le doy la vitamina C a la persona que tiene un problema con el colágeno, también le va a resolver su fatiga. Y esto es muy importante porque hay personas que incluso llevan años con este problema. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar a nivel del trabajo, a nivel de la escuela, cuánto no les ha afectado a estas personas. Así es. Sí, afecta directamente al rendimiento y basta con precisamente visitar a un doctor en genética pues para identificar la vitamina que realmente necesita nuestro cuerpo pues para establecer esa energía, doctora. Muy bien, vamos a empezar con el siguiente programa antes de que se nos termine el tiempo, doctora. Y el segundo tema, el día de hoy, es el autismo y los síndromes genéticos que lo presentan. Cuéntenos acerca de estos síndromes genéticos que presentan el autismo, doctora, por favor. Esto es muy importante porque antes se pensaba que el autismo no estaba asociado directamente a la genética. Es decir, se pensaba que las influencias eran solo multifactoriales. Tú tienes factores genéticos y factores ambientales que te predisponen a autismo. Y entonces era muy vaga la información sobre los riesgos de recurrencia y sobre cómo actuar. Pues algunas de las formas de autismo no se asocian a síndromes. Sin embargo, hay una cantidad muy importante de síndromes genéticos que como manifestación pueden tener autismo además de otras características. Entonces, esto es muy importante porque dependiendo del síndrome puede haber un riesgo de herencia del 50% por cada embarazo. Es decir, que una pareja que ya tiene un niño con autismo pudiera volver a tener otros hijos afectados. Además de que la persona que tiene autismo por un síndrome genético se le tienen que evaluar otras características dependiendo del síndrome que sospechamos. Muchos de los síndromes no son tan infrecuentes. Tienen una frecuencia de uno de cada 3.000 personas, de uno de cada 6.000 personas. Entonces, si se fijan, la población que hay a nivel mundial, pues son muchísimas las personas que pueden tener estos síndromes que predisponen al autismo. Entre ellos podemos mencionar un de los más comunes, pues es esclerosis tuberosa, un síndrome que se llama ASCO, otro síndrome que se llama Kabuki y otros síndromes que pueden presentar estos datos. Pero es muy importante saber que aunque el autismo como tal no va a tener cura, sí requiere un seguimiento específico y es multidisciplinario porque intervienen desde los maestros los que les van a enseñar a comunicarse a estas personas, que serían los terapeutas del lenguaje, los licenciados en terapia del lenguaje, también intervienen diferentes médicos como el neuropediatra o el médico neurogenetista. Y esto es muy importante a considerar porque pensamos que el problema principal del paciente es el autismo. A veces sí, pero a veces hay otros problemas que nosotros no hemos valorado porque ignoramos. Entonces, por eso es muy importante hacer un diagnóstico certero y oportuno en tiempo adecuado. Por ejemplo, yo puedo tener un dolor de cabeza y pensar que mi dolor de cabeza es lo más importante. Me tomo algún paracetamol, si no se me quita, acudo al médico. Si voy con un neurólogo, puede que el dolor de cabeza sea lo más importante si él me dice que yo tengo migraña. Pero si el neurólogo me dice que yo tengo el dolor de cabeza porque tengo un tumor o un quiste y me dice, no se preocupe, pero le voy a quitar su dolor de cabeza, pero no me dice nada más sobre el tumor, pues entonces a mí ya, yo ya no me voy a vivir tan conforme porque sé que el tumor me puede traer estas complicaciones y que ahora tengo que atenderlo. Algo similar pasa en el autismo. Cuando es por síndromes, puede haber problemas genales del corazón u otro tipo de problemas que ignoremos. Híjole, qué interesante, doctora. Entonces, estamos hablando de que el autismo sí puede o sí tiene factores genéticos. Sí, sí. O sea, el autismo como tal tiene factores genéticos, pero hay una parte del autismo muy importante que además de tener factores genéticos, tiene un síndrome. Y entonces, ya no solo es el autismo, sino que hay otras cosas que checar, porque si las ignoramos, estas pueden tener en riesgo o la calidad de vida del paciente o la salud. Y ahorita para las personas que nos están escuchando, que tienen algún familiar con autismo, ¿qué recomendaciones podría darle, doctora? Bueno, porque la medicina tradicional, o por lo menos la que conocemos la mayoría de la gente, nosotros, es que van a terapias, que van a desarrollar ciertos factores, como por ejemplo el habla, pero de acuerdo a sus conocimientos, ¿cuáles podrían ser las recomendaciones que le entregaría a usted a estas personas que ya tienen un familiar con autismo? Primero, que todos los pacientes con autismo son distintos entre sí. Habrá quien tenga una mejoría más evidente y habrá quien requiera un poco más de paciencia y trabajo. Luego, que hay que descartar siempre un síndrome genético, entonces hay que llevarlos a un neurogenetista. Y la otra es que el trabajo siempre debe ser multidisciplinario, porque un sueño médico no te puede ayudar lo que te puede ayudar todo un equipo de médicos, cada quien especialista en diferentes ramas. Interesante eso. Pero el primer paso entonces sería visitar a un neurogenetista, ¿verdad? Sí, hacer un diagnóstico correcto y a partir de ahí se define cuál es el mejor manejo. Bueno, pues interesante lo que nos entrega el día de hoy, doctora, con estos dos temas. No sé si tenga algo más que agregar, doctora. No, no, lo creo que no. Bueno, pues lo que sí queremos entregarle a usted, estimado Radio Escucha, es que por favor, si quiere que la doctora Elizabeth tome un tema específico, pues siempre la puede localizar a través de sus redes sociales o por favor mándenos un correo electrónico. Nos puede mandar un correo electrónico a radioclaretamerica.gmail.com y nosotros obviamente se lo redijimos a la doctora o puede contactar a la doctora directamente a través de su correo electrónico que es poetas.odry. Voy a deletrear la palabra, es O de Oscar, D de David, R de Raúl y Griega, Odry. Poetas.odry arroba hatmeor.com o a través de la plataforma de Facebook puede buscar a la doctora como doctora Elizabeth Ramos Raudry y ahí puede contactarla si tiene alguna sugerencia, algún tema que pueda la doctora apoyarnos, pues por favor, siéntase con la libertad de escribirle o escribirnos a nosotros a Radio Clareta América. Doctora, pues no resta más que agradecerle su amable participación el día de hoy. Gracias. Gracias. Y a usted, estimado Radio Escucha, muchas gracias por su amable sintonía. Esperamos contar con la misma la próxima semana o en un programa más de Neurogenética Médica y Cotidiana. Mi nombre es Jorge Salazar, por lo pronto le mando un fuerte abrazo, cuídese mucho, hasta la próxima.